...de espacio para este programa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Conexión Show es el programa de cultura y espectáculos en donde vas a conocer las opiniones de las figuras más destacadas del cine, teatro y música nacional. Un poco de humor y actualidad. Con la conducción de Ale Peñalba por Radio Conexión Abierta. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Las 3 de la tarde, 7 minutos. 18 graditos en Buenos Aires. Buenas tardes. Fue una mañana fresca y ahora no les voy a decir que hace frío, pero es una tarde así ventosa, bien de primavera, bien de altos y bajos, de viento y de la bipolaridad propia de la primavera. Pero bueno, estamos transitando esta estación tan linda en Buenos Aires y con muchísimas propuestas de cultura, de espectáculos y de destinos. Porque además estamos de cara un fin de semana largo. Así que, bueno, ya mismo arrancamos Conexión Show en Conexión Abierta. Está Julia Sánchez en la puesta en el aire, Mirna Capielo en la producción, en las redes. Yo soy Ale Peñalba y no quiero perder ni un minuto más. Y ya directamente recibir a Federico Irazabal, que es el responsable, el director de FIBA. FIBA es realmente una parada cultural, una parada importante en el calendario de la ciudad de Buenos Aires. Se estableció hace ya unos cuantos años y se ganó un lugar por sus propios méritos. ¿Cómo estás, Federico? Hola, ¿cómo te va, Alejandra? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno. Y en este momento en el FIBA. Esta edición es la número... Once. Once. Y con cuánta repercusión y con cuánta expectativa, ¿no? Y mirá, como suele ocurrir con cada edición del FIBA, o sea, es que el FIBA es un festival que se hace cada dos años. Así que va acumulando deseo y energía y expectativas en esos dos años en los que no lo tenemos. Y cuando estalla, ya son 17 días en donde nos la pasamos adentro de un teatro buscando propuestas, tanto nacionales como internacionales, charlas, actividades, presentaciones de libros, proyecciones de películas. Porque el festival, si bien es un festival de artes escénicas, es muy integral en lo que tiene que ver con las disciplinas que abarca y con las propuestas que solemos hacer. En este caso tenemos muchas películas distribuidas por toda la ciudad de Buenos Aires, tenemos actividades paralelas. En este momento, por ejemplo, se está desarrollando en el punto de encuentro aquí en el Teatro San Martín una charla organizada por Cataluña sobre danza y arquitectura. Y estamos viendo a un coreógrafo mostrando parte de su obra. Es decir, estamos todo el día o aprendiendo o viendo o haciendo. A la mañana se hacen los workshops para los artistas y los profesionales que quieren tomar algún curso o algún seminario. Después del mediodía comenzamos con las conferencias y actividades y ya a la tarde arrancamos con las funciones hasta avanzada la noche. No, realmente para una ciudad con tanta vocación por el teatro, por las artes escénicas en general, por la cultura y el espectáculo. Porque si uno se concentra y mira la hoja exclusivamente hablando del teatro de texto, por supuesto, Buenos Aires es súper teatrera, la Argentina. Pero en cuanto vas abriendo el foco y empezás a mirar el árbol y después el bosque completo, acá la verdad es que hay una enorme plaza rockera, por ejemplo, ¿no? Es un pueblo muy ávido de propuestas. Así que tiene muchísima lógica que pasen tantas cosas. Sí, totalmente. Nosotros tenemos esa gran ventaja y esa es una de las características que vuelve al FIBA un festival realmente singular, que lo diferencia de otros, y no por compararlo ni por mirarlo en términos de tamaño, porque obviamente, no sé, el Festival de Aviñón, el Festival de Edipurgo, son festivales claramente mucho más grandes en términos de presupuesto, en términos de cantidad de obras. Pero cuando uno piensa, bueno, ¿qué tipo de teatro se realiza en Edipurgo? ¿Qué tipo de teatro se realiza en Aviñón durante el año, no durante el festival? Lo que claramente encontramos es que la singularidad del FIBA es que es un festival que explota cada dos años, durante casi tres semanas, en una de las cinco capitales teatrales del mundo. ¿Cuáles son las otras cuatro? Las otras cuatro son, bueno, Nueva York, por supuesto, Londres, Berlín, y podríamos incluir algunas cuestiones de Barcelona. Claro. Y Buenos Aires. Y Buenos Aires. ¿Y por qué te parece...? Pero Buenos Aires es claramente la de habla hispana, es la capital de teatro de habla hispana. Sí, en cantidad y en calidad, me parece, y en diversidad de propuestas. Sí, por supuesto, y con esa gran marca que nosotros tenemos, que nos diferencia del resto del mundo, que es el teatro independiente, ese teatro de pequeña factura que se disemina por los barrios en escenarios muy pequeños, y hecho absolutamente pulmón, y que esa es nuestra gran marca, que tenemos un teatro que es absolutamente prescindente del mercado, cosa que no le pone ningún límite a los artistas y que genera una gran libertad creativa. Sí, quizás esta condición nuestra de ser así como muy remadores, en un país que nos impuso, o en la historia del país que compartimos, nos impuso esto de ser remadores, de salir a flote, incluso contracorriente, y bueno, por ahí esa es la mitad llena del vaso, ¿no? Hablaba hace unos días en una entrevista con Marianela Núñez, antes de sus presentaciones en el Colón, con la bella durmiente, perdón, y ella me decía que el talento argentino, por lo menos en el universo de la danza, que es lo suyo, que es su baldosa, es muy buscado, porque son artistas que han salido de la adversidad, que no solamente se suben al escenario y bailan, sino que están capacitados para hacer un montón de cosas, si fuera necesario. Sí, totalmente, bueno, esa creo que es una de las características de nuestros artistas y de nuestro arte, donde acá los actores barren el escenario, actúan, saludan y pueden firmar autógrafos, y a nadie se le cae ningún anillo por tener que hacer cualquier de esas cuestiones, todos saben algo de luz, todos saben algo de electricidad, todos saben algo de escenografía, eso es lo que nos vuelve también una comunidad tan completa, que tiene que ver con lo que vos recién señalabas, acerca de nuestra propia historia, y que hemos aprendido, hemos tenido que desarrollar estrategias de supervivencia, por los que han sido nuestras permanentes crisis y nuestras permanentes situaciones económicas, por lo menos para mencionar solo esas, que nos han enseñado a sobrevivir, casi te diría, en soledad y con presidencia absoluta del Estado. Así que eso generó un desarrollo y una sinergia que se va alimentando durante todo el año, no solamente cuando hay un festival, que es lo que puede ocurrir en esas otras ciudades que te mencionaba, como puede ser Aviñón o como puede ser Edimburgo, o la misma Bogotá, también, con el Festival de Bogotá, que es el más grande de América Latina, pero en donde la realidad teatral de la ciudad de Bogotá durante el año es incomparable, comparada con la de Buenos Aires, o algo semejante ocurre con el Festival Santiago a Mil, de Santiago de Chile, que es un excelente festival y probablemente el segundo festival más grande de América Latina, pero en donde la realidad teatral de Santiago de Chile también es incomparable en términos de cantidad y en términos de calidad con lo que se realiza en Buenos Aires, pese a que tengan un muy, muy buen teatro. Nosotros tenemos muchas instituciones teatrales, tenemos muchas academias de formación, tenemos mucho público, y eso también hay que reconocerlo, porque eso es lo que genera la capacidad de que nuestros artistas trabajen y en el mismo trabajo y en el mismo andar se vayan formando. Sí, no quiero hacer entrar en competencia, porque además es un pensamiento así en voz alta mientras hablamos, pero pensaba esto que vos decís, tenemos mucho público, yo creo que eso no le pasa ni siquiera al cine. Yo veo que acá es fantástica la cantidad de películas que se estrenan, la industria cinematográfica argentina no solo es de mucha calidad, con grandes artistas, sino que además es de la primera hora, creció en paralelo a otras industrias tan grandes en Europa y en los Estados Unidos como la nuestra, no es que llegamos tarde. Y sin embargo hay muchas películas que se proyectan a sala vacía. Hay algo ahí en lo que todavía no está en las manos totalmente tendidas, por lo menos para determinado tipo de proyectos que deben existir, eso no entra en duda. Lo que sí es notable del teatro es que todas las propuestas, sean comerciales, sean oficiales, del teatro comercial, o las institucionales, o las que son del off o del under, como se decía en otros tiempos, todas tienen público. Sí, exactamente. Tenemos público para todas las estéticas, para todos los lenguajes, el teatro, el teatro de texto, el teatro más corporal o más físico, la danza. Hay público para todo, eso es algo por lo que debemos trabajar y tratar de no perderlo, porque efectivamente eso se construye a lo largo de las décadas, no es algo que surge por un gobierno puntual, por una acción puntual o por una situación esporádica. Son décadas de construcción de audiencias y debemos seguir trabajando para eso. Y el FIBA, en parte, es un festival que viene a trabajar también para eso, que intenta construir público, que intenta generar expectativas de consumo en función de esa marca que tiene un festival, que es el ser una especie de fuego artificial, que tiene la capacidad de hacer mucho ruido durante 17 días e instalar al teatro en el horizonte de expectativas de la gente. Claro. Y respecto de esta edición, 2017, yo sé que son muchísimas las actividades que en estas múltiples jornadas es muy difícil resumir, pero sí me gustaría pedirte que enciendas el foco dirigido por lo menos a lo que vos como espectador elegirías como imprescindible. A ver, en lo que tiene que ver con las propuestas internacionales, que es lo que siempre más cautiva del FIBA, porque es lo que viene de visita hasta tres días y se va y se convierte en una especie de imperdible, yo te diría, este fin de semana estamos teniendo la presencia de Nathan, Nathan el Sabio, una versión de una compañía suiza dirigida por un director alemán llamado Nikolaus Teman, que esto se da en la sala Martín Coronado y que es como trabaja Lessing en el original del siglo XVIII y luego reescribe la autora austríaca Jelinek en el siglo XXI, la propuesta es discutir acerca de la capacidad de tolerancia de las tres religiones monoteístas. Un espectáculo altamente coyuntural, altamente político, que viene a discutir sobre la política contemporánea, de hecho los políticos contemporáneos aparecen en escena de diversos modos representados, porque no se quedan en el siglo XVIII, sino que claramente lo que le interesa es comenzar a pensar qué es lo que ocurre sobre esa idea de la tolerancia o la intolerancia y qué es lo que pasa con el encuentro con el otro, con la aceptación del otro, entendiéndolo como un diferente, sin pretender reducir esa diferencia a un grado cero a través de la eliminación del otro. Eso es un espectáculo altamente político, después también estamos... De una actualidad y me imagino que de un riesgo tremendo, ¿no? Porque los acontecimientos de los últimos años nos vienen a confirmar que ese es uno de los grandes temas, por lo menos de esta primera parte del siglo, ojalá que... Sí, y que debemos empezar a discutir bien en serio. Y este espectáculo se anima a comenzar con esa discusión. Y de hecho ayer, que por ejemplo tuvimos la noche de apertura y después tuvimos un cóctel, en el cóctel se discutía, es decir, el espectáculo comenzaba a ser discutido. Es un espectáculo controversial, claramente, por las posturas ideológicas que tiene, donde alguno se sentirá identificado y otro se sentirá ofendido, y es lo que a veces produce el teatro político. Distinto es lo que pasa, por ejemplo, con Noche, que es un espectáculo noche, un espectáculo portugués de una compañía de danza que se llama Circolando, que viene a producir otro tipo de estética, mucho más despegado del mundo, mucho más descontextualizado, pero que como todo este festival, toda esta edición del festival, tiene que ver con el espíritu de fiesta, tiene que ver con el espíritu de encuentro, que busca que los bailarines profesionales y el público se encuentren de algún modo, a veces de un modo más activo, a veces de un modo más pasivo, pero lo que intentamos trabajar desde el punto de vista de la curaduría fue permanentemente intentar producir un encuentro, un diálogo, porque eso es lo que quise en algún punto contar con esta onceava edición, salir a plantear ese dolor que nos puede producir a muchos, el habitar una sociedad tan enfrentada, tan fragmentada, tan dividida, tan de familias separadas, de amigos que se pelean, de discusiones, y por sobre todo de violencia, de violencia negadora del otro, donde el otro tiene un pensamiento diferente y se convierte irremediablemente en tu enemigo. Bueno, este festival está trabajando sobre otras lógicas, sobre la lógica del baile, sobre la lógica del encuentro bailando, sobre el abrazo. Nathan, por ejemplo, es un espectáculo que busca el abrazo y ocurre el abrazo, el abrazo entre los actores y el público ocurre en el medio del espectáculo, el abrazo no es un elemento menor ni un elemento naif, el abrazo es el cuerpo que se encuentra con otro cuerpo, no hay palabras, es necesario que haya palabras, porque tal vez cuando aparecen las palabras aparece el enfrentamiento. En cambio, si dejamos el cuerpo y si dejamos solamente los afectos, tal vez el encuentro podría ser mucho más pleno y mucho menos violento. Claro, sí, es como una manera de comunicación en nuestra especie, previa incluso a los idiomas y a todas las construcciones que vinieron posteriores, el encuentro de dos personas. Exactamente. De dos seres vivos. De dos seres vivos que están dispuestos a encontrarse, a encontrarse con lo más básico que tienen, que es su propia corporalidad, ponerla en contacto, sentir una piel sobre otra piel, sentir el aroma, sentir la respiración, sentir el latido. No sé, encontrarnos en eso, en eso tan elemental que somos, que es que formamos parte de la misma especie, más allá de después todas las diferencias que queramos construir desde el punto de vista de la cultura. Este SIVA viene a representar esto, viene a plantear y a discutir acerca de todo esto. Y que te digo que es una discusión apasionante, innecesaria y imprescindible, porque si bien es cierto que las otras especies, por lo menos mamíferas, ¿no?, se manifiestan afecto, hay expresiones, lo vemos, ¿no?, en las madres con sus crías y entre los integrantes de las manadas, la nuestra es muy especial porque somos los únicos que nos sentamos cara a cara a compartir la comida, donde no hay una cosa jerárquica. Entonces nos tenemos que agarrar de eso, que alguna vez nos distinguió, pero que en este tiempo está como un poco pacado, ¿no? Sí, totalmente, lamentablemente. Pero bueno, por eso mismo... Y el teatro me parece que es una ayuda imprescindible. El teatro es irremediablemente el arte del encuentro. Entonces, en este caso, dado que es el arte del encuentro que no se consume de manera individual ni de manera aislada, sino que claramente es colectivo, lo que quisimos trabajar es también encontrar una selección de obras que estuviesen girando en torno a esa situación. Tanto las obras de sala como las obras que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires como escenario, las que llamamos la site specific, las obras de parasitio específico, en todas ellas estamos trabajando algo muy semejante a esta idea de trabajar la necesidad del encuentro, eliminar la bandera. Si la bandera nos pelea, si la bandera nos enfrenta, bueno, eliminar la bandera. Mira, prácticamente no hay obra en este FIBA que provenga de un único país. Todas las obras fueron producidas por dos, tres, y en algunos casos hasta cuatro o cinco países que se involucran poniendo dinero, poniendo artistas, poniendo conocimientos, para generar una terceridad, que es una obra que hoy tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y que la podemos disfrutar y que nos permite entender cuántas maravillas se pueden producir cuando dejamos las diferencias de lado y nos ponemos a construir algo juntos. Tenemos una enorme capacidad de construcción, lo único que tenemos que hacer es creerlo. Claro. Y no dejarnos llevar por la otra, que es muy tentadora, que es la capacidad de destrucción. Destrucción y de eliminación del otro. Sí, y que también nos es muy familiar. Federico, me imagino que estás súper, súper comprometido con muchas actividades, pero antes de despedirte, dos líneas básicas respecto de dónde mirar un poco agenda para que, lógicamente, con el tiempo que tenés frente a la pantalla de manera individual puedas elegir cuál es el imperdible tuyo personal y una línea respecto de sedes, general sobre entradas y demás. Dale, dale. Para mirar la programación, el mejor camino es la página web del festival, que es www.festivales.buenosaires.gov.ar Ahí pueden encontrarse con toda la agenda, discriminar por sede, por barrio, por actividad gratuita o actividad paga. Las entradas salen entre 90 pesos y 220, 90 pesos las nacionales y entre 120 y 220 las internacionales. Muy económicas. Muy económicas, sí. Tenemos muchas actividades gratuitas, muchas, y casualmente la semana próxima comienza el gran fuerte de las actividades gratuitas porque vamos a tener una serie de obras de teatro de enorme calidad que vienen de distintas provincias del país en un programa, en una sección que se llama Presentadas por el Instituto Nacional de Teatro. Ahí vamos a tener cuatro obras a las 6 de la tarde, martes, miércoles, jueves y viernes, de manera totalmente gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de la función, o sea, a las 5 de la tarde se pueden retirar las entradas de manera totalmente gratuita. Y lo mismo va a ocurrir el día miércoles a las 7 de la tarde en el Parque Centenario, en el anfiteatro del Parque Centenario, donde vamos a tener a la comedia cordobesa haciendo un espectáculo maravilloso, un espectáculo cuartetero, muy divertido, una comedia francamente divertida para pasar un muy, pero muy buen rato. Y después también tenemos todas las actividades internacionales, en lo que tiene que ver con las distintas salas, como es, por ejemplo, el caso del Centro Cultural 25 de Mayo, allí en el barrio de Villa Urquiza, donde vamos a terminar cerrando la programación del FIBA con una obra que se llama Five Easy Pieces, Cinco Obras Fáciles, que es una obra de un director suizo radicado en Alemania, que se llama Milo Rau, que es una obra que habla sobre la violencia, pero en este caso sobre la violencia y los niños, una obra tremendamente dura, lo aclaro para el público sensible, porque está todo el tiempo trabajando al borde de la representación y al borde de la ficción, y cerramos el festival en la Martín Coronado, en la sala principal del Teatro San Martín, con una obra que se llama 2666, que es una de las más grandes apuestas de esta edición del festival, porque es una obra de 12 horas de duración, comienza a las 11 de la mañana y termina a las 11 de la noche, tiene cuatro intervalos, dos de una hora y dos de media hora, en donde el público podrá salir a descansar de esa vorágine de teatralidad a la que nos invita la propuesta. Es como un programa ómnibus, pero teatral. Fede, súper agradecida, después de toda esta locura del FIBA número 11, un día, si tenés ganas, charlamos acá. En el piso, hablamos del teatro, hacemos conclusiones de cómo fue esta experiencia, y seguimos disfrutando del teatro hasta que llegue el próximo FIBA, ¿no? Dale, dale, buenísimo. Te mando un abrazo. Mientras tanto vemos Teatro Argentino, que tenemos tan buen teatro. Te mando un abrazo enorme, gracias por la pasión, porque se nota que, como todos los que están involucrados en eso, a primera piel, a primera impresión, se nota el apasionamiento por el teatro. Un abrazo grande. Somos apasionados de lo que hacemos. Muchas gracias por el espacio. Fuerte abrazo. Chao. Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre, de verdad. Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepa Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé, yo dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí quiero vivir, quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz, sigue se masticando en besos de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún, dentro de mi alma Siento que me amas, chao hasta mañana Bye bye boys Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau Conexión Show Una conexión con el ocio y tu tiempo libre Bueno, están al tanto ya La verdad es que el FIBA tiene un montón de propuestas Vale la pena, no solo porque son propuestas de un nivel Y de una oportunidad única Porque son muchas compañías que llegan Para esta ocasión a la ciudad de Buenos Aires Sino además porque son entradas realmente muy accesibles Y hoy hay muchísimas personas que tienen ganas de ver Pero no siempre el bolsillo te lo permite Les quiero decir, hablando de música Que este fin de semana en Buenos Aires Vuelve a un festival que es realmente muy, muy trascendente Muy querido para los fanos del rock nacional Porque tiene mucho significado para la historia del rock nacional Pero también para la historia de las libertades en la Argentina Porque se convirtió en un clásico en momentos donde no era Como hoy, imposible reunirse, cantar, celebrar Donde tener el pelo largo, donde llevar aritos Donde cantar por las libertades No solo no estaba bien visto Sino que estaba totalmente prohibido Así que este es un fin de semana especial Porque se vuelve a producir un triplete de bar rock Buenos Aires rock Y la grilla es realmente increíble Les quiero decir que desde Babasónicos, León Gieco, Las Pelotas, David Lebón Masacre, Guazones, Lave la Puerca Y Fito Páez, que lo teníamos recién en el aire Y con Fito Páez, un poco como símbolo de bar rock Pero también como símbolo de Rosario Los quiero llevar de viaje Porque no solo es el fin de semana del Día de la Madre Sino que además es un fin de semana largo Y en Rosario es un fin de semana especial Y en este segmento que tenemos aquí en Conexión Show Destinos Nos da muchas ganas de viajar a Rosario Para hablar de esta octava edición De la Convención Internacional de Historietas En la ciudad de Rosario Y está en línea su director Su responsable Uno de los hombres que seguramente está con los nervios a pleno Porque lógicamente pasan un montón de cosas Eduardo Risi Hola Eduardo, ¿cómo estás? Alejandra Peñalba soy Hola Alejandra, buenas tardes Buenas tardes Muy bien, gracias por atendernos Por favor Bueno, Rosario siempre tiene mucha actividad Mucha movida Pero me imagino que este es un fin de semana especial, ¿no? Sí, para nosotros al menos Con algunas visitas increíbles Porque yo me confieso que no O sea, no soy una experta Estoy en el contacto así general, superficial Del universo de la historieta Pero para los que son fanáticos Tener la posibilidad de contar con Frank Miller Es como tocar el cielo con las manos Sí, supongo que para el fanático sí De hecho, vengo ahora de la charla que ha tenido En un teatro de nuestra ciudad El teatro de la comedia Que estuvo a full, a pleno Y donde, bueno No solo el público quedó encantado Sino el mismo Que quedó Te diría que hasta emocionado Por el recibimiento y despedida Que se le hizo ahí Vos sabés que hace un ratito, Eduardo Conversábamos con el director Del Festival de Teatro de Buenos Aires Que está ocurriendo por estos días En Buenos Aires Y hablábamos de los teatreros Que somos, los porteños Y los argentinos en general Pero los fanáticos que somos De la cultura en general Porque la verdad es que Vienen los rockeros acá Y encuentran que esta fue una plaza Abierta al rock desde el primer momento De hecho, ustedes con la balsa Son los rosarinos Me imagino que sos rosarino No, cordobés adoptado Adoptado por Rosario Y viene la gente del palo del jazz Y siente que acá desde siempre hubo Fue una tierra fértil Entonces, tiene lógica Que venga un tipo como Miller Y se sienta emocionado Porque el público no solo conoce su obra Desde siempre Sino que además es cálido Mirá, vos dijiste algo Y a mí me gustaría rescatarlo Crack Bamboo Se creó O yo lo creé De alguna manera O lo pensé Sobre todo para ayudar A mantener lo que es Nuestra raíz cultural Relacionada con la historieta Sí Así que para mí es una emoción muy grande Recibir a este tipo de personaje Que en verdad Y tengo que confesarlo La invitación surgió a partir de su Entusiasmo por venir a conocer Crack Bamboo Ah, fue él un poco el que Porque estas relaciones con gente Que no solo está lejos Sino que además son como Como leyendas vivas Este A veces arrancan así Uno no lo imagina Pero es el otro el que tiende la mano primero Y dice Yo esto no me lo quiero perder Exactamente Es así Hace unos días Estuvieron los Who En el estadio de La Plata Y un poco Yo que soy fanática de los Who Tuve esa sensación Es cierto Estaban en el marco de una gira Con Guns N' Roses Que incluía Sudamérica Pero Me consta Por gente de la organización Que ellos tenían mucha expectativa De venir para acá Porque eran como de la De la trilogía básica De la década del 60 Británica La única banda que no había pasado por acá Los Stones vinieron Tienen público local No vinieron los Beatles Por obvias razones Pero sí McCartney Y vino Ringo Y juegan de locales Es un público muy especial Y en ese contexto Va a haber un homenaje especial Para Quino Que si no es el más grande Le pega en el poste Lo hubo ayer Lamentablemente No lo pudimos tener con nosotros Por problemas personales Sí a su sobrina Y bueno Un poco la que lo representa Hoy en día Y nos dejó llegar Sus palabras También emocionadas Yo creo que Él siempre fue muy entusiasta Y este tipo de Eventos Donde se lo agasaja Se lo mima Yo creo que él hubiera Querido estar Pero bueno Sí Tiene razones reales Para la sobrina también Tiene razones reales De salud Yo mira Este Uno de los privilegios Que me dio mi trabajo Fue hace Un par de años Fue el mismo día Que murió Gustavo Cerati Yo salí de entrevistar A Quino en su casa Este En una nota Que era una nota Para la revista Del Teatro Colón No era una nota De él hablando Sobre su obra Este Como historietista Sino de él Hablando como público Y admirador De la música clásica Es un melómano total Sí Y me encontré Con esa noticia La verdad es que Es un hombre Tan agradecido Y tan genial Que merece este Y cualquier otro homenaje Totalmente de acuerdo Sí ¿Qué tienen por delante En los próximos días? Bueno Hay mucho por delante Por supuesto Firmas Paneles de charlas Presentaciones de libros Este año Nos hemos ampliado Con los espacios De tres Pasamos a cinco Dos de ellos Son gratuitos Una es una carpa Grande Donde se encuentran Los fanzines Los clubes de fans Y el callejón De los artistas Donde vienen Los invitados De la convención A firmar A dibujarla A la gente Y después En el otro espacio Hay una muestra Instalada Del negro Fontana Rosa Que es por supuesto Especialísima De la ciudad Y no podíamos Dejarlo Por fuera Así que Hay mucho Para dar Bueno Que sea una fiesta Además Este Justo Este fin de semana Largo Seguro para No solo los rosarinos Sino Muchos que Están ahí En los alrededores Y que tienen la oportunidad De hacerse una escapada Bien lo vale ¿No? Sí, sí Las puertas están abiertas Para todo el mundo Aquí veo gente De todos lados Y por supuesto El llamado La convocatoria A que se acerquen Pensamos que Ya somos también Un referente turístico Claro Así que pueden disfrutar De la vera del río Con un festival más Sí, de verdad Este No solo culturalmente Rosario Es una ciudad Este Riquísima Con nombres propios Muy, muy importantes Sino que además Es un lugar Hermoso Así que Bien vale La Bien vale El viaje La escapada Como destino Rosario Te dejo un saludo Muy grande Eduardo Y gracias a todos Y que la fiesta Hasta el próximo 15 Salga redonda Bueno Muchas gracias A ustedes También por la difusión No, por favor Es un gusto Hasta luego Hasta luego Conexión Show Una cita Para conectar Con la cultura Estoy muy solo y triste Acá en este mundo Abandonado Tengo una idea Es la de irme Al lugar Que yo más Quiera Me falta algo Para ir Pues caminando Yo no puedo Construiré una balsa Y me iré a naufragar Tengo que conseguir Mucha madera Tengo que conseguir De donde pueda Y cuando mi balsa Este lista Partiré hacia la locura Con mi balsa Yo me iré A naufragar Tengo que conseguir Tengo que conseguir Mucha madera Tengo que conseguir De donde pueda Y cuando mi balsa Este lista Partiré hacia la locura Con mi balsa Yo me iré A naufragar Con mi balsa Yo me iré A naufragar Con mi balsa Yo me iré A naufragar Que canción Estuvo muy rápida De reflejos Julia Hablábamos de Rosario Y le hicimos la introducción Con Fito Pero la verdad Es que ameritaba Escuchar esta canción Les quiero decir que A propósito Del Día de la Madre Que es el domingo Las mamás Del programa De la radio De Conexión Abierta Y las mamás En general Que nos sintonizan Aquí en Buenos Aires Y en cualquier otro punto Del país Porque tenemos la suerte De que Conexión Abierta Sea una radio online De manera que No tenemos antenas Llegamos a todos lados Tenemos un regalo lindo Para hacerles Y lo quiero Lo quiero agradecer Especialmente Le quiero agradecer A la gente de Abón Y a la gente de Fundación Abón Porque vamos a A tener a través de Arroba Conexión Show Un regalo con Una remera diseñada Por la Sorairo Para la cruzada Contra el cáncer de mama De la que hablábamos La semana pasada Pero además Esmaltes Labiales Aros También de la cruzada Contra el cáncer de mama Un aceite corporal Un spray corporal Bueno, son Todos productos Muy lindos Que a las mamás Nos encantan A las mujeres Nos vienen siempre bien Nos da mucho gusto Sentirnos bellas Y tienen por otro lado Este otro marco Que es el de Una cruzada Muy importante Para tomar conciencia Sobre una enfermedad Que a veces Se cobra muchas vidas Pero que cuando Se toma tiempo Realmente tiene Grandes posibilidades De curación El 90% De las mujeres Que toman el cáncer De mama A tiempo Se recuperan Pero el propósito Es celebrar Así que ojalá Que haya muchas Del otro lado Escribiendo A Arroba Conexión Show Y ahora Nosotros Lo que les proponemos Es en este Fin de semana largo Donde seguramente Muchas mamás Eligieron como regalo Un destino Una salida Un plan Estuvimos por Rosario Hablando de la Convención De historietas Y los quiero llevar A la fiesta nacional De la cerveza En un lugar precioso Un lugar que es Un paraíso Si no lo conocen Si estuvieron Seguro van a coincidir Que es Villa General Belgrano Hola Pablo Hola ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos Como responsable de turismo De Villa General Belgrano Te quiero agradecer enormemente Porque seguro Están con mucho trabajo Si, si Estamos con Con el arribo De mucha gente Para nuestra Fiesta nacional De la cerveza La edición Número 54 Ya ¿54? Si, 54 Es la fiesta Más antigua De la cultura Centro-Europea En Latinoamérica ¿Y con cuánta gente Aproximadamente Este, participando ¿Con cuántos turistas? Mirá Se espera el arribo De cerca de 90 mil personas Lo que tiene que ver Con Los dos días Estos fuertes Unas 45 mil personas Por día ¿No? No todas entran Al bosque De los pioneros Que es donde se hace La fiesta De la cerveza Algunas Eligen Recorrer las calles Del pueblo Y festejar En los bares En los restaurantes En las cervecerías Pero la verdad Que generalmente Se da muy buena Aferencia de gente Sí, es un clásico Y justo Nos cae el día De la madre Así que seguro Mucha mamá Cordobesa O mucha mamá Un poquito De un poquito más allá Estará celebrando Por las calles De Villanueva Que sí Nos sorprendió Ha elegido Muchos Muchos Familias Y mucha Mucha gente Con sus hijos Ha elegido Regalarle a su madre Disfrutar aquí De la fiesta De la cerveza La verdad Que se va a pasar Lo más que bien Vos sabés que Yo pensaba ¿No? Siendo mamá El paradigma De otro tiempo Era bueno Una prenda Bueno Ni hablar del electrodoméstico Que fue un clásico De todos los tiempos Pero Siempre es a gusto Del consumidor Pero yo creo que hoy Más que un objeto Se valora el tiempo compartido Y el tiempo compartido Cuando vos Lo disfrutás viajando Son experiencias únicas Para Para la pareja Si tenés hijos grandes O para tus hijos La familia A pleno Este Y es el mejor regalo Que te pueden dar La verdad que sí A mí me ha tocado Bueno Ser de profesión Estudiar turismo Y viajar mucho Y Y componer toda mi educación En el ámbito De lo turístico Este No hay duda Que nosotros A nuestros propios seres queridos Cuando nos vemos por ahí O afligidos O con alguna pena O en estado de estrés Siempre decimos Date una vuelta Y viajar 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 cura Hacete una escapada Sí Viajar Cambian los sentidos Uno está alerta Se dibuja una sonrisa Está predispuesto De la mejor manera Que el ser humano Puede estar predispuesto A intercambiar culturalmente A brindar A darse con el otro A recibir La luz del sol Un paisaje Una cascada Bueno Y acá en Villa de la Verona Van a tener todo Y hay todo La verdad es que Esta fiesta Como un paisaje natural enorme Yo ahora estoy mirando Desde una ventana Cuando estés hablando con vos Este Donde se ven las sierras grandes El color súper verde Porque ayer llovió Y despejó Están los colores verdes a full Y hay mucho colorido También urbano ¿No? La gente con sus jarros de chop Con cintas de colores La mística La onda que tiene La historia Porque ahí llegaron Un montón de De Pioneros Que fueron Echando raíces acá Que se quedaron Entonces Tiene toda esa impronta Es hermosa General Belgano Y son hermosos Los alrededores No sé Yo Pasé Muchas Muchas escapadas En Atos Pampa Ah Mirá Sí Aquí cerquita Ahí cerquita Y bien chiquito Tierra de zorros Sí Tierra de zorros Muchos zorros Dando vuelta Ahí por la noche Sí, sí, sí Claro Es un muy lindo Muy lindo pago Pablo Los datos fundamentales Para aquel que Viste Nos está escuchando Suponete En Rosario Que arrancamos desde ahí El destino anterior Y tiene ganas de enfilar A hacer un brindis Lo fundamental Que tiene que saber De la fiesta Para no perdérsela Bueno Primero el horario Que es una fiesta de día Que arranca A partir de las 11 De la mañana A las 13 horas Se realiza el desfile Por las calles del pueblo Por las calles céntricas Unos mil aldeanos Ataviados con sus trajes típicos Invitando a la gente A ingresar Al bosque de los pioneros Y que se realiza Casi todo el día El horario central Es entre las 15 Y las 19 horas Las 20 horas Por supuesto Se extiende hasta las 1 y media Y a 2 de la mañana Pero es una fiesta de día De cultura centroeuropea Así que a disfrutarla Claramente de día Y bueno Que van a tener Más de 90 especies De cerveza Dando vueltas Por la fiesta Que todavía hay disponibilidad De alojamiento Pero pueden consultar En las oficinas de turismo Y si no hay aquí En Vices de Verón Hay en pueblitos Muy muy cerquitas Claro Así que Que tienen la posibilidad De alojarnos Con los reartes La cumbrecita Sí, claro Que es hermoso todo Ya canto No me acuerdo Si estoy un poquito Más lejos ya No es un poquito más lejos Pero son 38 kilómetros Claro Villa Verna Que es un lugar Villa Verna Que es hermoso Que está acá cerquita Y que ha crecido también bastante Y el mismo Atapampa Que se ha evolucionado también Con el tema de alojamiento ¿Y están con ocupación plena? No Estamos en un 89% Siempre se termina de llenar Con esta última oleada de gente Que viene decidida a alojarse Que por ahí no hace reservas Que busca en el momento El lugar más conveniente O que pelea después O prefieren mirar las habitaciones Antes de contratar Claro Pero bueno Sí está llegando mucha gente Muchos refuerzos de colectivos De las líneas Las rutas se empiezan a cargar Pero bueno La verdad que más allá Del marco de gente Es un lugar que Bueno, vuelvo a poder reflejar Más que yo Pero que se convive en armonía Somos un pueblito De 11.000 habitantes Y como te decía Recibimos casi 100.000 personas Pero conviven muy en armonía La familia Con la juventud Con la gente local Eso es muy importante Porque tiene que ser Como decíamos hace unos días Hablando del destino Mendocino con el vino Que bueno Que el brindis sea Un motivo de felicidad De encuentro Pero siempre En el marco De la prudencia Del cuidado Que sea todo Para sumar felicidad La verdad que acá Se lo vive así A veces Esa misma propuesta En otro ámbito Para ir Si fuera en una ciudad O algo Uno tendría que tener Algunos recaudos Con el tema de seguridad O algo así Acá no pasa nada De nada Claro Inclusive un choque Con una persona Es un buen motivo Para darse vuelta A pegarle un abrazo Y compartir una copa Así que Bueno Que tengan en cuenta eso La previsión De que todavía hay lugar Podrén pasarles Un número de teléfono Por si quieren A una página web Dale ¿Cómo no? En la oficina de turismo Que está abierta Tras 22 horas Es el 03546 Que es nuestro prefijo 0354646125 Ahí pueden llamar Con todo gusto Los vamos a atender Y contarles Qué disponibilidad queda Dónde queda el predio Cuáles son Los restaurantes Y las casas de comida Centro-Europea Qué espectáculos Y qué programación Tiene la fiesta Por supuesto Bueno Y además es una buena excusa No solo para hacerse un break Una celebración Por el Día de la Mamá Sino además Porque uno ya empieza A mirar Con un poquito De anticipación Qué hacer en el verano Así que seguramente Podrán ahí matar Dos pájaros de un tiro Sí, sin duda Sin duda El doctor Justamente a nosotros Nos sirve para eso Para que mucha gente Lo vea como destino Para el verano Y ya empieza averiguando Los costos De las vacaciones Bueno, estoy hablando Con alguien que está Muy familiarizado Con la villa Un gusto Sí, sí Muchos años Incluso de infancia Te digo De familia Que ha recorrido Córdoba De norte a sur Y de este oeste Así que Es un gusto Tenerlos presente Bueno, Pablo Desde acá lo mejor Que sea Que sea una fiesta De verdad Uy, me parece que se nos cortó Sí, se nos cortó Ahí sobre la marcha Pero bueno Llegamos a despedirnos A desearle lo mejor Y yo a decirle Este Un par de cosas Este Importantes Antes de De levantar campamento Les quiero decir que Sigan a través de Arroba Conexión Show Nuestra comunicación En redes sociales Porque tenemos Este regalo tan lindo De Abón Que Bueno, el domingo Va a tener dueña Va a tener Este A una mamá Este Como Como ganadora Como Reconocimiento Porque mamá Somos los 365 días del año Pero Que haya un día Especial Para celebrarlo Tampoco está mal Y después les quiero decir Que también tengo un par de entradas Y esto es muy importante Porque así como las mamás Tienen lo suyo Los chicos también merecen lo suyo Hemos descubierto Hace algunos años Un nuevo fenómeno Que es el fenómeno De los youtubers Son Los artistas del siglo XXI Para muchos Son un descubrimiento Reciente Para otros todavía Son chicos Este Que un poco juegan Delante de una cámara Yo creo que Para Este Los espectadores más chicos Para nuestros hijos Para nuestros hijos Sobrinos Son sus nuevos ídolos Y Hay allí Muchísimo talento Y gente muy profesional Gente que Una vez que le encontró La vuelta Realmente se dedicó Y encontró Una manera de expresarse Novedosa Distinta Pero que hay que entender Y hay que mirar Porque ha ganado Muchísimos adeptos Así que también tengo Este A través de Arroba Conexión Show Un par de entradas Para que vayan Al Club Media Fest En la rural Este fin de semana El festival De youtubers Bueno Y después No se pierdan Porque es el fin de semana En el que Habrá un importantísimo Encuentro de orquestas Durante todo el fin de semana Orquestas juveniles del mundo Se encuentran en nuestra ciudad Sábado y domingo En la Facultad de Derecho Y el día Lunes Con un Gran gran concierto En el Luna Park Con 2500 chicos Tocando Y Con Gustavo Santa Blaya Y con su Creadora y directora Andrea Merenson Al frente De una verdadera multitud Bueno Con todo esto Creo que Cumplimos Le metimos para adelante Al espectáculo A la cultura Las cosas que nos hacen sentir bien Pasen un Un gran fin de semana Gracias por acompañarnos Nos encontramos el próximo viernes Conexión Show Una cita Para conectar Con el espectáculo